Porque ha sido un feriado laboral, ¿no? Ahora, si hay turismo, ¿es más para la costa o estaría también para la sierra? La verdad, no sabría si la costa tiene más turismo que la sierra. Me refiero un poco a la playa, ¿no? Podría ser, como todavía ahora ha cambiado el clima, que la costa tiene más verano que invierno, otoño o invierno, ¿no? Y podría ser que por eso la gente prefiera la costa que la sierra. Ahora, en la fiesta de mayo, ¿hay movimiento o no hay movimiento? ¿O simplemente es una tradición autóctona? No, normalmente la fiesta de mayo es autóctona para la ciudad de Guaraz. No llama a turistas para esas fechas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se tiene que reajustar? Bueno, pedir a nuestras autoridades que tienen que promocionar más nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras regiones, ¿no? Creo que eso es lo que falta. Ahora, ¿la Dircetur responde o no responde? ¿Hay nuevo gobernador? ¿Hay nuevo director? ¿O sigue los mismos problemas? Lamentablemente, vamos a seguir siempre en lo mismo. Lo único que las personas que nos lideran, la Dircetur, solamente piensan en el lucro personal, creo que es eso. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente las personas que están ahora son personas que han querido llegar donde están. Y bueno, pues, vemos. ¿Antes eran, diríamos, más fiscalizadores o cuestionadores? No, no es que fiscalizadores o cuestionadores, sino que aquí se trata de promocionar, de invertir en el turismo, creo, ¿no? Entonces, aquí lo único que hacen las personas que están inmersos en este momento es solamente fastidiar a los empresarios. Los empresarios somos personas que también nos esforzamos por promocionar personalmente a lo que es el... Pero teniendo en cuenta que es gente que ha tenido experiencia, que ha estado en la cancha como ustedes, ¿por qué siguen cometiendo los mismos errores entonces? Lamentablemente, es que no está... Son personas que no conocen el día a día de nuestra realidad, el turismo. Lamentablemente, se juntan las personas que tienen una agencia de viajes que tienen un pasajero al año, pero no conocen la realidad del turismo.